Maldita sea la hora, ya lo decidí, se terminó Si tienes una vida pobre conmigo, ahora llevarás una vida pobre pero sola Te lo agradezco No lo quiero Hace frío y no quiero que te enfermes Tomé una decisión Empezaré a buscar un trabajo de nuevo mañana Hay que quitarle la carga de los hombros a Zepket Mira, incluso Fikret vende sus bordados Yo podría vender incluso limones Podría intentar Lo dices para que me moleste, ¿cierto? Qué vergüenza Necesito ser útil, así no lo soy Tú lo dijiste Pero no dije eso No me malentiendas Solo dije que Zepket está cansado Yo pienso que actúas muy infantil Encuentras algo ofensivo en cada comentario que decimos Debe ser porque ya soy muy viejo Tú quieres que me enfade contigo Porque te crees viejo Sigues siendo un hombre muy fuerte Eres la cabeza de la familia Pero soy viejo Ya, lo haces a propósito Pero comenzaré a buscar un trabajo Tienes razón Apresionamos demasiado Es tan difícil para mí verlo cansado e infeliz Y Zepket se merece nuestro apoyo Tienes razón Solo míralos Han estado casados por años Y aún se abrazan como jóvenes amantes Ay, Nikla ¿Qué tan enamorados pueden estar? Deben tener frío Por eso se abrazan el uno al otro Qué tonto ¿Crees que mi padre engañó a mi madre? ¿Qué estás diciendo, Nikla? Bueno, crees que nunca ha tenido una relación con otra Oye, ¿por qué ahora estás obsesionada con nuestros padres? Solo no recuerdo que ellos hayan peleado alguna vez por celos Quizá sea porque nunca quisieron pelear frente a nosotras Míralo, usaré en la preparatoria Y este irá encima ¿Qué dices? ¿Eh? Nikla ¿Qué sucede? Ya, cuéntame ¿Discutiste con Ogus? No, pero creo que sale con alguien más y me engaña ¿Qué dices? Fue a Ankara por negocios Dijo que no le llame Que mejor él me llamaría ¿Y? Le llamé y su teléfono está apagado Dijo que no le llames ¿Por qué lo haces? Porque apagaría su teléfono, Leila Obviamente está haciendo algo Ah, ya llegaron Detente ¿Qué dices? ¿Qué dices?